Que abramos, no sé, todo, pero cuesta. Cuesta, ¿verdad? Sí. ¿Hace, desde hace cuánto? Hace como 30 años ya. ¿30 años? Sí, 30 años. Ah, ya tiene técnica ya, ¿verdad? Sí, ya hoy con los dedos en frango me cuesta más. ¿Cuántas libras saca? Ya unos 5 libras. ¿Y esas las venden, la libra, a cuánto? A 25. O sea, a 25. Saca la, 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 así y... Sí. Y después se escogen. ¿Después se escogen estas semillitas? Sí, las semillitas. ¿Y después? Hay que molerlas, ponerlas, coserlas, hay que remover las semillas. O sea, que lleva un gran trámite, ¿verdad? Sí, lleva bastante. Pero estas semillas, ¿usted las compra o tiene algún árbol por ahí? Compradas. Ah, juega. Vale 60 mil. ¿Y alguna vez no se han lastimado los dedos? El dedo me ha chocado el dedo. ¿Verdad? El dedo me ha chocado el dedo. ¿Qué? Cuesta. Cuesta. Yo creo que no quiebro ni una. No, bueno. Puede ser... Voy a tallar. Puedo tallar, no. ¿Pero a dónde lo puedo hacer aquí? No voy a agarrar. En el dedo. ¿En cualquier lado? En el dedo no voy a... Menos los dedos. En la mera. No, denle vuelta a la piedra. ¿Así? No, hombre, no puedo. Ya aprendió. Ahí está ya. Claro, eso sí. Sí, no creo. Es difícil. Ya cocida la va a hacer, mire. Cuesta, ¿verdad? Bien minucioso. Cuesta para... Usted nos comentaba de que... que con esto crecieron sus hijos, ¿verdad? Ya con las aceitonas que decimos, las sigan. Es verdad. Ya hubo una que tiene como 28 años y ya. Y las puso a la escuela, ¿verdad? Sí, estudiaron. Mire, ve, siempre responsable, don Domingo. Sí, uno es como... sexto, la otra con novela. Concha, mira. Sí. Don Domingo, y... Yo creo que esa... Como usted tiene casi 30 años, ¿verdad? De estar quebrando estas semillitas. Sí, sí, también. Y de... Y con esa manito, ¿verdad? Sí, con esta. Entonces, eso es lo que le ha causado a ustedes... Sí, el derrame. El derrame, ¿verdad? Sí. ¿Le duele toda esa parte izquierda? Toda esa parte izquierda. Ponen esos movimientos en el pez. Y el corazón. Sí, el corazón. Wow. Viste la garganta, siento que me duele. ¿Tiene como llaguita? Sí, por dentro. Para comer, siento que me duele la garganta. ¿Qué comiste? Frijolito, sal, piñicos cuando hay... Sí, cuando ahorita no hay temporada, ¿no? Bueno, hay piñicos. Sí. Así es. Ah, bueno. No, pues cuesta la vida. ¿Cuesta? Sí. Ya hoy estamos ruchando a través de las nietas. ¿Tiene alguna chorita de jabón ahí? Bien. Para mostrar. Ahí. ¿Vas a quedar bien? Y ahí la tienen que cocinar, ¿verdad? Sí, hay que cocinarla. Pero eso tiene un tiempo también, porque si lo dejan recocer, no sirve, ¿verdad? No sirve, para que vean, vean tostadito. Si no veía, ya recupo para bañar. Para la traste. Sí. Ya se haga cada tierra una. ¿Cualquier jabón? ¿Eh? ¿Para la granja? Sí, porque cualquier jabón. Ya estoy diciendo. Sí, eso es. Es jabón de aquí. Y esto sirve para la caspa, es bueno, ¿verdad? Para la caspa. Y lavar trastes. ¿Para lavar trastes usted puede? Sí. Sí, para lavar trastes. Pero ya nosotros, por favor, no se le echa la pasta de antes, pide el olor a la comida, ¿verdad? Para las casquillas que pueden. ¿Y este es? La onda de aceituno. Sí. Ya es todo. Después de esto, sale esto. Sí, sale el jabón del profesor. Pero es bien costoso, ¿verdad? Te dejo 25 lempiras. No, ve que sudarse, ¿verdad? Son bien sudados. Es gran trabajar. Ya tostado, hay que menearlo. Y ya después, ¿qué pone el duro cuando esté bueno ya? Sí. O sea, hay que sudar, ¿verdad? Sí. Es verdad que suje, fija de Doña Paquita, ¿verdad? Sí. Alcolar, hay copa de cimienta. Bien fornita, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? ¿De Doña Azucena? ¿La conoce? ¿Frente del parque? Sí. En el como ya ve, ya di, no cruzo, ya ni me acuerdo dónde viví. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, mira, como yo no sé leer, no sé en qué mes nací, en qué... ¿Cuántos años tendrá? No sé, digo, no... Todo ya hacía la pura, ya... 68 años. No sabiendo leer, uno no sabe en qué fecha en la tira. Sí. ¿Qué está haciendo? Cocinando estaba... Ah, pues sí. Estoy aquí preparando, que sea algo para que vea. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ese es el chocolate, ¿verdad? Sí. Qué bueno, mire. Es que el café en vez se cae del pelo. ¿Se cae del pelo usted? Sí. Sí, yo sí. ¿No, doctor? ¿También? ¿Verdad? No, aunque a veces me tomo como unas cuatro tazas. Antes de dormirme, me tomo una taza, ¿sí? Ah, pues ya, sí. Va a agarrar calorcito. Y mire que si no tomo, me agarra dolor de cabeza. Así me pasa yo, mire, en vez de... Si no tomo café, me tocó ir a buscar. Hablando consigo mi tomita y ahí me aliento. ¿Verdad? Como que fuera de la medicina. Pero ya no tardes, toma chocolate. Y si bebe uno mucho, cae de pez. ¿No duerme? No duerme. Pero se pone a quemar. Y que se ve, vuelta, vuelta. Pero no se pone cuando le cae el pelo. Ah, como no, me callo de pelo. Digo que este mojo me cae, me callo de pelo. Ya no voy a buscar el nidito de cuando me permita. Ah, bueno, mire, eh. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.